Ni una sobredosis de palabras Ni tantas cosas tan lindas Que para ti yo inventaba No faltó el beso de buenas noches Y mensaje de buenos días Para yo alegrar tu día Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay de dos sofas Y una se acabó Mitad y mitad fue lo que faltó Tu gasté conmigo Y también con mi corazón Yo puse un 80 Tú y el 20% Fallaron las cuentas Y no fue por conocimiento Mitad y mitad Es igual amor Pero en este caso El resultado fue un error No faltó el beso de buenas noches Ni mensaje de buenos días Para yo alegrar tu día Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay de dos sofas Pasé una se acabó Mitad y mitad Mitad y mitad Mitad y mitad Fue lo que faltó Jugaste conmigo Y también con mi corazón Yo puse un 80 Tú el 20% Fue lo que faltó Fallaron las cuentas Y no fue por conocimiento Mitad y mitad Es igual amor Pero en este caso El resultado fue un error Pero en este caso El resultado fue un error Pero en este caso El resultado fue un error Pero en este caso El resultado fue un error ¡Súper no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.